De vuelta a nuestro país, amigos, les informamos que María Catán fue coronada como la nueva reina mundial de la rosa. El evento tuvo lugar en Tabacundo, lugar donde se produce la mayor cantidad de rosas en el planeta. Un evento donde había muchas rosas, mujeres hermosas y vestimenta de gran colorido, que decía de qué país es la participante. Los trajes jugaron un papel importante como este, que dejó ver las medidas perfectas de la representante argentina. El momento de hablar, de exponer sus ideas, todas fluyeron, no había nervios. Al regresar a casa, definitivamente entendí que había aprendido a conocerme mejor como mujer. El evento estaba diseñado para que la gente vibre de alegría. De ello se encargaron los artistas invitados. Es que en el pequeño cantón, Pedro Mucayo, a una hora de quito, se ha ganado el título de capital mundial de la rosa, porque aquí se siembran más rosas que en cualquier parte del mundo. Una gran oportunidad para que las mujeres del cantón, muchas de ellas cabezas de familia, puedan tener un ingreso digno. Tensión cuando se cogían las manos la Palestina y la Argentina. La votación recayó sobre María Catán, en Tabacundo, norte de Quito, Nelson Carrera, 24 horas.